y con la banda como están aquí yo es no hd les tengo un nuevo grupo al canal como ven en el título la opinión de mi villano favorito a tres bandas y en la la más fea la peor que he visto en serio es porque digo eso porque es la verdad es una tontería esta película manda en el bueno pues empezamos la opinión va perdón por el inicio manda bueno van a pues en los puntos malos de que no me haya gustado esta película y por ser la más fea que he visto de animación y la idea universal y de ilumina edición o sea bueno ya bueno lo malo banda es el enemigo el enemigo me parece un ochentero que apenas bueno que en esa época es el presente ya pasa el ochentero y además sus palabras o lo que baila sus sus historias manda o sea de por qué se hizo villano no o sea eso no 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 me gustó a mí me gustó mandar la historia de scarlett de desde el mexicano desde el malo es de las dos el primero pero pero no van a este fue el peor villano que también he visto en se los juro o sea se convirtió en actor de de niño y saca sus ideas de de niño para ser villano de adulto y que sea más chido de ser villano en el presente que actuado o sea de dónde sacan esas ideas bandas de bueno ya sé de niño no o sea un pésimo villano y más que la mala onda banda es de qué derrotan bien rápido el villano el robador ya está el gigante todo eso no bien rápido yo pensé que iban a enfrentar bien chido no ha sido una muerte épica todo eso pero igual también pues hay errores banda yo lo vi claramente yo vi claramente errores no o sea esa y la historia más pésima pues y mi historia porque añadían añadieron los niños la las niñas esta luz y su hermano y la historia de la villanía no abu a poco a poco que se supone que no iba a regresar a la villanía no bueno bueno eso es lo malo no también en la historia banda de o sea es un plus banda de que añadieron a los niños a las niñas a luz y es un plus banda es un plus son extras no pero el personaje importante es grupo hubieran puesto así pues ya con su grupo y conociendo a su hermano y ya y ya los dos iguales pues ya vencen a los villanos no estuviera chido así pero o que les ayudará a a vencer a los niños con un poco de ayuda pero aquí con la historia de los niños le faltó muchísimo bien ya no dieron para más en esta película no me gustó su aparición en esta película también manda hubieran hecho así como como lucid con su hermano así de que se conocieron todo eso y que los niños que les ayudan y así todo todo o sea una historia igual no como en la segunda pero ahora en vez de lucid con su hermano no pero igual es un plus las niñas y lucid no lo hubiera hubiera también aparte está es el lucid con él con ellos no el villano lo hubieran puesto como la primera o como las segundas esos dos villanos originales esos y bueno originales pero este villano pésimo o hubieran hecho como la de scarlet todo eso pero es ya no sé qué decir más porque es la peor película que he visto en serio anda o sea yo tuve tantas esperanzas en ver esta película porque a mí me gustaron las primeras dos y la de los niños pero aquí la cagaron la cagaron man aquí ya no ya me decepcionó esta película quién sabe si si veré la la cuarta para de los niños dos que puedan tener a mí me gustará de dominos pero bueno yo me daré una oportunidad banda para verla de los niños 2 ella si está fea ya ya no veo ya no veréis las próximas películas de ellos porque es tan pésima esa película que le dieron referencia a donald trump no que está cagadísima esa escena pero bueno banda en los dominios pues son un plus porque dan risa no y es que claramente que los de universidad y los de ilumination pues que le dieron en las primeras dos películas más protagonismo y que se robarán la película por eso hicieron la la de dominios 1 y van a ser la otra a la 2 por aquí ya como que ya no porque están ahí ya ya se volvían ir desde una vez y ya ya se volvían quedar en la cárcel no pero bueno si fue pésima esa película le pongo una estrella pero bueno eso fue lo malo para mí y lo bueno banda lo bueno lo buenísimo es pues si ustedes pues quieren pasar el rato si quieren ya ya divertir ustedes ustedes con sus hijos con sus primos con la familia esa es una película de entretenimiento una película de comedia eso para también pues para eso no y pues si se quieren vayan a ver es no más para pasar un rato banda a mí yo yo quería pues pase el rato y y ser entretenido con la historia real no como en la primera y en la segunda y la de dominios 1 pero ésta se la cargaron me decepcionó es que ahora ya y universal ya hace películas bien feas ya vino la de la momia muy fea ahora ésta fue así que fue la más bueno la popular ésta no la de mi villano favorito pero bueno así que vayan a ver si quieren sino pues ya no no vale para el mejor de esperarnos no así que hagan la y van a suscríbanse comporte los amigos y nos vemos hacia la próxima en mis redes sociales y adiós